muy bien vamos a ver cómo se hace la instalación de eclipse en una computadora que tiene windows lo primero que necesitamos es descargar una versión de java para desarrollo para eso voy a buscar una versión una jdk vamos a ver cuál es la más reciente que pueda haber tenemos que entrar a la página de oracle en donde están las descargas ponernos aquí en descargas de java y en descargas de java buscamos una que sea jdk no vamos a escoger jr que ésta es un entorno de ejecución solamente necesitamos una jdk completa entonces vamos a buscar esta versión aquí estamos viendo que la versión de este ss quiere decir estándar edición ok entonces la versión más reciente que está recomendando nos esta plataforma pues es la versión 16 entonces voy a descargar esta versión 16 de jdk ok y aquí entonces vamos a buscar la versión que corresponde con windows voy a seleccionar esta de windows 64 hay que leer toda la licencia y descargar este jdk muy bien una vez que ya tenemos descargado el instalador del jdk versión 16 vamos a abrirlo y ejecutarlo para poderlo instalar en esta computadora entonces habrá que dar los permisos respectivos muy bien entonces aquí vamos a comenzar con la instalación esta instalación del java development kit versión 16 para 64 bits pues va a quedar instalada en una carpeta dentro de el disco de esta computadora simplemente seleccionamos en donde queremos que esté instalado si estamos de acuerdo con el que nos indica pues lo dejamos entonces aquí esperamos a que quede instalado correctamente continuando con esta instalación vamos a cerrar la instalación de java y vamos a verificar dónde quedó instalado la versión de java 16 en sus computadoras cuando ustedes instalan por primera vez una versión de java pues esta versión es la única que aparecería en mi computadora pues yo ya tengo varias versiones en particular la que acabamos de instalar es esta jdk 16 entonces aquí la parte importante es que nosotros tengamos instalado un jdk en seguida vamos a realizar la descarga de eclipse vamos a buscar la página de eclipse org para hacer una descarga de una versión de para windows este eclipse este es el del 2021 al parecer es del mes más reciente entonces lo descargo ustedes quieren donar donan pero como ustedes pueden ver está descargando y en cuanto esté pues haremos la instalación una vez que hemos descargado el instalador de eclipse lo ejecutamos y aquí vamos a seleccionar la instalación que nos interesa para este curso es suficiente con que instalemos el el básico el eclipse ide for java developers entonces vamos a hacer esta instalación aquí nos indica exactamente qué máquina virtual está utilizando como ven aquí nosotros podemos seleccionar entre las diferentes instalaciones de java yo tengo varias instalaciones ok voy a seleccionar la última que fue la que pusimos ustedes seguramente van a tener solamente la de la más reciente y entonces hacemos aquí la instalación con el jdk 16 que es el que habíamos puesto muy bien ahora que ha finalizado la instalación podemos hacer aquí con el launch la ejecución del eclipse vamos a ver este es el el entorno de desarrollo para la este curso que vamos a utilizar y lo primero que nosotros tenemos que definir siempre es un word space un word space es el lugar es la carpeta dentro del directorio en donde se van a colocar todos nuestros proyectos entonces aquí ustedes pueden seleccionar un word space específico pueden incluso crear uno nuevo voy a poner aquí el word space 2021 y seleccionar este word space como el directorio a donde voy a colocar todos los proyectos entonces al darle launch se va a abrir el entorno de desarrollo y con esto estaríamos logrando la instalación de este entorno listo siempre la primera vez que ustedes entran van a tener esta pantalla principal en donde ustedes pueden tomar tutoriales ver ejemplos etcétera tiene muchísima información que ustedes pueden seguir para poder aprender a usar y a desarrollar proyectos en eclipse bueno yo simplemente lo cierro y aquí tenemos ya el el entorno con el que vamos a trabajar con esto tenemos ya finalmente bien instalado nuestro eclipse ideal no no no